Guayaquil cuenta con nuevos servicios judiciales. Uno de ellos es el de las Ventanillas Universales, que funcionan en la Corte Provincial de Guayas y en los complejos judiciales de Florida Norte y Valdivia Sur. En rueda de prensa realizada el 10 de julio, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, explicó cómo funciona el sistema y sus beneficios para los usuarios. Permite que tanto en el Complejo Judicial de la Florida como en el Complejo Judicial de Valdivia Sur o aquí en la Corte Provincial se puedan presentar los escritos destinados a cualquier juez del cantón, a cualquier unidad judicial de Guayaquil, lo que realmente brinda comodidades especiales y específicas para quienes ejercen la profesión aquí en la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, no tienen que desplazarse a una u otra unidad judicial. Asimismo, en las torres civiles del Complejo Judicial Florida Norte se implementaron ventanillas integrales para la recepción de escritos, el ingreso de causas, la atención de requerimientos judiciales, la revisión de expedientes, entre otros trámites, que se realizan solo en esas dependencias. Antes había una ventanilla dirigida a cada requerimiento. El vocal del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito, dijo que el cambio muestra resultados positivos en cuanto a la atención a la ciudadanía. Hemos tenido un cambio de los tiempos de espera promedio. De las ventanillas dirigidas hablábamos de un tiempo promedio de una hora, refiriéndonos también a las personas que iban a hacer los requerimientos. Y hemos pasado a un promedio total con las ventanillas integrales que van de 25 minutos a media hora. Y seguimos mejorando con las otras medidas estos tiempos de atención. Otra acción desplegada es el monitoreo de despacho de escritos. Esto se lo hace a través de un equipo responsable de tramitar las peticiones y dar respuesta al usuario en el menor tiempo posible. Los ciudadanos también pueden hacer sus requerimientos judiciales en materia civil vía web. Ingresar a www.funcionjudicial-guayas.gov.ec Ir a la ventana Servicios Corporativos y dar clic en Ingreso de requerimientos. Donde se desplegará la pantalla Ingreso de requerimientos por escritos no atendidos. Ahí se debe abrir la opción de consulta a juicio y poner el año y el número de proceso que se quiere consultar. De inmediato, se accede al expediente que indique el monitor y se abre un formulario de ingreso de requerimiento en el que se registra número de cédula, nombre, e-mail, teléfono, la fecha del último escrito no despachado. Luego se selecciona el tipo de requerimiento y finalmente se detalla en qué consiste la petición. Según el titular de la Judicatura, los nuevos servicios y las medidas de gestión procesal sumadas al anuncio de evaluación a jueces generan celeridad en el despacho judicial. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.